¿Qué onda? Hola, Isa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Soy Héctor Eduardo Aro García, médico a la radiocomunicación. Muchas gracias por haberme conseguido la cita con tu papá. No, para el contrario. Si no vienes a eso, no vienes a visitarme jamás, ¿verdad? Sí, no, estamos muy lejos. ¿Nada? Qué poca, Mito. Nunca he venido al taller de Isabel y me sorprende el tamaño que tiene, es enorme. No sé si quieras ver algunas carrozas antes. Me gustaría que me enseñaras el taller. Vengo al taller porque me gustó la idea de invertir en una carroza fúnebre. Esta es camioneta. Les ponen fibra de vidrio, o sea, las piezas que se utilizan, el salpicadero, el cofre y la parte de la defensa. Este es el caso de camionetas, con carros también se pueden. Isabel ha aprendido mucho con su papá. Nunca imaginé que fuera a saber tanto de vehículos y tu papá, ¿lo podemos ver ahorita? Sí, acá está. Sí, vamos a este lado para que ya hablemos con él. Le voy a ir a marcar. Estoy con dos preocupaciones aquí en el taller. Una, que voy a invertir en un negocio que no conozco y otra, Martín, que la última vez que fui a su casa, pues casi me saca patadas de la casa, ¿verdad? Mira, me puse a escarbar en mis álbumes de fotos, viejísimo, por cierto. Mira, todos los de la frente. Ya sé, mira este niño. No manches. De niño todo el mundo es bonito. ¿Qué? ¿Me estás diciendo feo ahora? Claro, ya no es lo mismo. Héctor en la prepa era muy demandante, siempre me pedía ayuda con los trabajos, con los exámenes, con las tareas. Se sentaba delante de mí y era súper desordenado. Mira, aquí está Quique. Ajá, también. De los que no ponían atención y demás. Mira, cuando me aventaron al pastel, ¿te puedes acordar de esto? Ah, sí, pues yo fui. Sí, gracias. Bye. Escondido de tu papá, como siempre. Cállate. Al rato que vea. Ay, no, señor. ¿Cómo está usted? A ver, mija, ¿qué están haciendo? Estamos viendo Memorias Pulsar. Él es el cliente que te comenté, es mi amigo de la prepa. Pues, ¿cómo que cliente? Vine de cliente, pero en lo que tú llegas, pues estaba recordando un poquito de lo que estábamos en la escuela. El álbum de la escuela. A ver, a ver si es cierto. Ay, mira. Es cierto. ¿Y dónde está él? En la cámara. Mira. Mejoré un poco. Ay, Simón. ¿Qué le dieron de comer a este muchacho? Ahora tiene un cuerpazo y me puede poner unos catorrazos a mí también. ¿O por qué está jugando? No, estamos jugando, estamos recordando. Pero él viene por negocios. Le comenté a Isabel que quería invertir en una carroza. Pero, ¿qué pretendes con la carroza? Rentarla. Rentarla. Ah, ok. Me gustaría algo innovador, algo que pueda yo competir contra las demás funerarias. Bueno, este, yo acabo de ir a una expo y yo vi una carroza que me gustó mucho. Una carroza pequeña, delgadita, no es mucho a la inversión. Lleva varias ventanas. Trae cinco, seis, siete ventanas. Tiene atractiva, tiene vida, tiene color. No hay este tipo de carrozas aquí en México. Hay panorámicas, pero son muy pocas. Pues es innovador. Totalmente. Yo te garantizo que no va a haber día que no se te rentes a esta carrocita. Me estoy animando a hacer esta inversión. Me gusta el proyecto de Martín. Puede ser un negocio muy viable por el tamaño del vehículo. Hacemos el presupuesto y se lo mandamos. Muchas gracias. Sale. Perfecto. Bueno, dale pues. Hija. Mande. Menos sonrisita. Sí. Más trabajito. Sí, papi. Pasa el tiempo y mi papá sigue siendo de la misma manera. No se cansa de demostrar que es un celoso incorregible. Mira, Lore. ¿Qué onda, Martín? Por fa. Quiero tener un copete para la carioca. Ajá. Quisiera que me ayudaras a hacer un diseño de una ventana tipo una hoja de aquí. Y de aquí ya hacemos un... Y en la parte de abajo hacemos exactamente lo mismo. Y acá al final, donde viene el copete, da la vuelta, aquí hacemos un pequeño triangulito. ¿Y la puerta va a levantar junto con el triangulito de allá atrás? No. La puerta levanta sola con su cristal en la parte de atrás. Oscar va avanzando con la camioneta. Entonces, ayúdame con el dibujo. ¿Me la haces? Sí. Perfecto. Gracias, Martín. No, de nada. Gracias a ti. El diseño que plantea Martín es muy pretencioso. Las ventanas tienen formas geométricas muy diferentes. Y bueno, va a ser una carroza chiquita, pero va a llamar mucho la atención por su delicadeza y su buen gusto. Aunque el presupuesto es reducido, creo que se pueden lograr resultados estéticos bastante buenos, sabiendo colocar los esfuerzos donde deben de ir, como en el copete y en la plataforma. Estamos aventajando la carroza del amigo de Isabel. No, más altura ahí. La quiere de 25 centímetros de alto. El punto de partida para construir el techo es colocar dos tubulares de 3.8 metros. De ahí saldrán los refuerzos que vamos a utilizar para instalar la lámina calibre 18 de este bonito copete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? Vamos a acomodarlo. No, bancala. Mira. Vamos a que nos ayudes a trazar el ojo de... El vidrio. Pero a ver, ¿esto sí va así? Aquí está más alto y aquí está más bajito. Pues sí, pero si ves, aquí está cerrando. Pero podría cerrar más, digamos, paralelo a... La que diseña eres tú, entonces sí que ponme la muestra. Esta panza está muy rara, ¿eh? Mira, aquí sí hay que levantarle un poquito más curvo. Lo que hicieron está muy lejos de lo que yo diseñé en el papel. La curva está muy pronunciada y no da esa sensación de apertura que queremos dar. Sí, iremos a terminar el día de ahora. Yo no tengo prisa, Cala. Yo sí. Como diseñadora, Lorenza es muy buena, pero para trabajar en mi área debe ser más rápida. ¿Cómo lo ven? No, se ve bien ya. O sea, agarro curva y agarro curva. Ya agarro curva ahí. Está bien. Se me hace muy bien. Ahí le vamos a dar corte. Aquí en el taller el tiempo es dinero, Lorenza. Con el diseño terminado y ya teniendo bien marcadas las aberturas, vamos a hacer el corte y esa misma lámina la vamos a usar para replicar el otro lado. El interior debemos reforzarlo por completo. Debemos lograr una estructura sólida que reemplace los espacios vacíos donde van a ir las ventanas. y ya está. Ahorita empieza la leña, vale? Sí, la préndela para checar las luces, ¿no? De una vez, güey. Navarro, traje flores. ¿Quién se murió? De... Navarro. ¿Cómo que quién se murió? Pues es que se ve bien pálida como toda... ¿Por qué queremos flores? Para que le dé color. Se nota que Isabel es una buena amiga. Lo van a limpiar, ¿no? Perdón, pero es que no quiero ser... Es la primera vez que la veo tan tensa por una entrega. De ese botoncito, apachórale. Y ahí se prenden las luces. ¡Ay, qué bonito! Navarro hizo un buen trabajo. Estoy convencida de que vamos a sorprender a Héctor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Qué andas? ¿Qué traes de esta cara? Estoy tenso. Necesito saber cómo va el vehículo. Está bien. ¿Viste las fotos que te mandé? Sí, pero pues... No sé si en realidad es algo que estaba esperando. Claro que sí. No, de verdad. Está muy bien. A mí en lo personal me gustó mucho. Se ve muy bien. Hoy todo vuelve a la normalidad. Vas a ver. Ya mañana me vas a leer. Todo está muy bien. ¿Quieres ir a ver de una vez la carroza o qué? Sí, vamos, por favor. Pero ya quitó esa cara. No inventes. Tengo días sin poder dormir. Ando como zombi. Isabel no entiende que entre más me quiere tranquilizar, más me pongo nervioso. Hasta la tapamos para que le veas la sorpresa. Mira, ahí viene mi papá, ¿ya ves? Hola, Martín. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Cumplimos como marca la ley. Aquí está terminada. Pues vamos a verla. A ver. Una, dos, tres. Es espectacular. Muy bien, Martín. Mira, ya está el vidrio totalmente detallado. La parte de aquí, sus molduras terminadas que ya le dan vida al trabajo. Quedó espectacular. Quedó espectacular. Las ventanas, la luminosidad que refleja, fue lo que en verdad me prometieron. Es algo diferente a lo que hay aquí en México. A ver, hija. Tú enséñaselo. Tú enséñaselo, tú entrégasela. Muéstrale el trabajo que hacemos aquí. Pues mira, tú ya la viste y sabes que tienes una carroza única en su género, que tiene detalles que ninguna de las carrozas de aquí en Guadalajara o en México tienen. Ya sean las ventanas tan grandes que son panorámicas, obviamente. Todas tienen vinil y aparte tiene otras ventanas extras. Escucho, Isabel, y me siento muy orgulloso. En todos estos años ha crecido mucho profesionalmente. Mi padre puede estar tranquilo. El futuro del taller está asegurado. Ah, no, Martín. Me estás quitando un peso de encima. Al revés. Muchos gastos y ya no sabés. El peso necesito que me lo dejes para acá. No, pues sí, necesito lo voy a dejar. Es increíble lo que logra mi papá. No imaginé ver a Héctor reír tan rápido. Aunque recomienda no mezclar negocios con amistad, es hermoso ayudar a un amigo. Pues, Martín, la verdad, me cumpliste con todo lo que me dijiste. Te tengo que pedir una disculpa por el otro día. No hace falta. La verdad, me quedé con la idea de que eras gruñón, pero... ¿Qué pasó? Eres muy buen tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy buena persona. No, al contrario. Igualmente, igualmente. Partimos de una pickup para lograr esta original carroza. Debimos alargarla y cubrir en láminas sublaterales. Diseñar y construir un copete que contenga dos originales ventanas triangulares en sus esquinas. Dos rectangulares a la altura del medallón. Y una última en su puerta trasera. Solo tantas cremcreas. Y una última en su puerta casita. Oh tanto de una MLK sin! Y una última en su puerta. Solo tantas crem, необходимо que acabó. Por eso tantas crem休ies causal. Tres, cosas que no solas se le puedan Gray,